Hey que onda amigos, hoy les traigo un nuevo video de Call of Duty Mobile, prepárense para conocer a la bestia de las pistolas, la .50 GC Intercessor. ¿Quieres saber por qué esta arma es tan temida en el campo de batalla? Pues bien, déjame contarte. Primero, su potencia de fuego es impresionante, es como un golpe de martillo en la cara de tus enemigos, con un solo disparo es capaz de hacer añicos a cualquier oponente desafortunado. Pero como todo en esta vida, esta arma también tiene sus desventajas. El retroceso puede ser desafiante requiriendo habilidad y práctica para controlarlo adecuadamente. También su velocidad de recarga es un poco lenta, así que asegúrate de tener cobertura antes de recargar en medio de la acción. También aquí vienen algunos consejos para hacer de esta arma aún más poderosa. Puedes considerar equiparla con un cargador extendido para tener más balas en el tambor y no quedarte sin munición en medio de un combate. Puedes agregar un accesorio de reducción de retroceso que pueda ayudarte a mantener tus tiros en línea. Ahora hay algo también muy importante que debes de saber, esta arma solo está disponible a través de la ruleta de la suerte en el juego, lo que significa que deberás gastar tus preciados cut points para tener la oportunidad de obtenerla, así que prepárate para desbloquearla y hacerla parte de tu arsenal. Ya como resumen, esta es una pistola con una potencia de fuego descomunal, pero requiere de habilidad y estrategia para dominarla por completo. Te recomiendo que la equipes con cargadores extendidos y algunos accesorios de reducción de retroceso para sacarle el mayor provecho. Así también recuerda que solo podrás conseguirla gastando tus cut points, así que ya te lo dejo a tu consideración si crees que valga la pena o no. Y pues esto sería todo amigos, espero que hayas disfrutado de este nuevo video. Si les gustó el contenido y quieren seguir viendo más videos sobre armas, consejos y trucos para mejorar su juego, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna novedad. También si les pareció útil este video no duden en dejar su like y compartirlo con sus amigos, ayudarán a que este canal crezca y podamos seguir trayéndoles más contenido de calidad. Gracias a todos por su apoyo y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!